Bueno, vamos aquí nuevamente con Tupamaro Sin Careta Ya habíamos dicho que tenemos como invitado a Jorge Galán Y Maximiliano Guerra, ¿no? Maximiliano es... Ok, número de contacto 0412-370-6966 0426-819-9697 Bueno, buenos días a nuestros invitados Jorge Galán, Maximiliano... ¿Maximiliano? Maximiliano Guerra, parece un nombre mexicano, ¿no? Maximiliano Guerra Bueno, los compañeros además son Jorge Galán, compañero colombiano Y Maximiliano Guerra, un compañero chileno Lo hemos traído aquí al programa Tupamaro Sin Careta Un poco para que se vea la visión real De los colombianos en Venezuela Y los chilenos en Venezuela Pero no solamente los chilenos Nosotros hemos acogido aquí en nuestra patria Colombianos, ecuatorianos, peruanos, haitianos, dominicanos O sea, aquí tenemos de todo Y convivimos como hermanos todos Porque es una gran patria Nosotros creemos en esa gran patria Además de creer en el internacionalismo Que es fundamental y que es importante Y que fue negado del propio presidente Chávez Hace mucho que eran desconoceros Sin hablar de marxismo Sin hablar de internacionalismo Bueno, y comenzamos con Jorge Galán Jorge Galán, ¿de dónde eres Jorge? Bueno, primero que todo Buenos días compañeros y compañeras Recibo un saludo marxista Y revolucionario Yo soy de Cúcuta, norte de Santander De norte de Santander Y ¿cuánto tiempo tienes en Venezuela? Ahorita tengo actualmente En la República Bolivariana de Venezuela Tengo alrededor de 14 años Haciendo bien a la República Y bueno, igualmente viajo mucho A ver mi familia A ver las condiciones de mi familia en Cúcuta Que son algo fuertes ¿Qué te llevó a estar aquí en Venezuela? ¿Por qué Venezuela? Mira Pinto Para... A partir de 1998 Entrando a los 1999 y 2000 Ingresó una aula fuerte De un grupo denominado Las ACU A ese tiempo Era la Autodefensa Capesina De Córdoba y Urabá Se extendieron por toda la zona Linítrofe, el norte de Santander Desde La Gavarra, el Catatumbo Y parte de los pueblos de Bochalema Chinácota Montando su mundo represor Y todos aquellos compañeros Como nosotros, pues, proletarios Que venimos del campo Si no éramos reclutados Héramos visto como objetivo militar Para los grupos paramilitares Nosotros tuvimos que abandonar Nuestras veredas, nuestras fincas Y venirnos al pueblo A la ciudad, Cúcuta Que es la capital de... ¿Quién dirigía ese grupo? Esos grupos de la autodefensa Eran dirigidos directamente Por Salvatore Mancuso Para ese entonces Y... Bueno, habían demasiados comandantes Pero el líder como tal Era Salvatore Mancuso El líder militar Y el líder político Era Carlos Castaño Gil Con los hermanos Castaños Y... Había una fuerte ofensiva En Cúcuta Porque recordemos Que el hermano mayor De ellos Fidel Castaño Es... Caído en combate Por unos compañeros Los compañeros del ELN Cuando intentaron reprimir La parte campesina Entonces los compañeros del ELN Tomaron acción En defensa... De los campesinos Claro, del campesinado Pero eso nunca se lleva A la luz pública Y ellos dijeron Que bueno Que toda bandera Roja y negro Porque nosotros tenemos La bandera del ELN Así por el pasillo En la norte de Santander Tiene la bandera del ELN Gústele A quien le guste Ese es el color de la bandera Es de la izquierda revolucionaria Entonces Ellos vinieron atacando Pues y volviendo a Cúcuta Una soma a Gomorra O sea, volvieron La capital Se la comieron Crearon los grupos paramilitares Salieron los grupos de AUC Después Que era Autodefesa Unidad De Colombia Que ya se expandían a lo largo Y de ahí bueno Se fueron derivando Lo que fueron las famosas Águilas negras Después salieron los Urabe Los Rastrojos Ahora los Urabeños Y ahora último Está innovando un grupo Llamado los Gaitanistas Que verdaderamente Da vergüenza Que coloquen ese nombre Porque nosotros sabemos Que Gaitán no era un hombre Sino era un pueblo Y están utilizando el nombre El líder Gaitán Que hay un 9 de abril Por esto es la higarquía colombiana Y entonces ahora El grupo denominado Los Gaitanistas Son los que están innovando En la frontera Y son los que están tomando Control y monopolio Hacia el proletario venezolano Ahora ¿Quién? Porque se señala Que Álvaro Uribe Vélez Es el que Digamos el mayor capo De Colombia Y es el que tiene el control De todos esos grupos Paramilitares Claro, lógico Recordemos que Álvaro Uribe Vélez Cuando fue gobernador Él declara una guerra eminente Contra el campesinado Es más Para nadie un secreto La matanza que hubo Un Urabá Como mataron miles de campesinos Tildándolos No de guerrilleros Sino de terroristas Que es lo más triste Pero lo que pasa Es que no vemos El terrorismo Que aplica Álvaro Uribe Vélez Es más Para nadie un secreto Que Álvaro Uribe Vélez Gana las contendas electorales Bajo presión De los grupos paramilitares En el campesinado Son una amenaza Quien no votara por Álvaro Uribe Vélez Era masacrado Si es mentira Bueno, pues Vámonos ver que en Cúcuta Un primero de enero Amanecieron 117 muertos Para el año 2000 117 muertos En una ciudad Como Cúcuta Que es menos de la mitad Del tamaño de lo que es Caracas Para el año 2000 Se podrá imaginar La represión Que Álvaro Uribe Vélez Venía montando en la zona Así para nadie un secreto La familia Uribe Vélez Son los amos y señores De la casa Ellos son la parte política Como tal Y más que política La parte económica De los grupos paramilitares Ahora bien Eso te llevó a ti A esa represión Por parte de esos grupos paramilitares A ingresar a Venezuela A buscar una nueva vida No solamente a mi A mi familia y vecinos De las comunidades Muchos nos encontramos Aquí en Venezuela Y de verdad que nosotros Respetamos a este pueblo glorioso Como nosotros siempre hemos dicho Nosotros nos consideramos Tan hijos de Gaitán Como tan hijos de Bolívar Como tan hijos del Che Y nosotros bueno Siempre hemos caminado El camino de la revolución Y nos consideramos Unos revolucionarios íntegros Unos revolucionarios En la metodología En la práctica En la teoría ¿Qué sucede? Que han querido manipular Desinformar Por medio de canales privados Como Caracol De RCN Que es la máxima derecha En Colombia Y grupos manipuladores Han querido Decir que la frontera Que el cierre de la frontera Es un acabose No, Venezuela tiene que hacerse respetar Yo como colombiano Hago respetar a Venezuela Porque en esta tierra He conseguido paz He conseguido preparación He conseguido estudio He sido reconocido Un líder social En Colombia No podía ser un líder social Jamás Ni soñar Lo que hubiese sido un líder social Automáticamente Me irán matar A los grupos de autodefensa Aquí En el movimiento Recibido a Tupamaro Hemos tenido una buena aceptación Y hemos gozado Pues de la parte política Y nos movemos Nos movemos por cualquier parte del país Sin represión Sin que nadie nos moleste Sin que nadie nos atropelle Y eso ha conllevado Muchos venezolanos A muchos colombianos Perdón A pisar estas tierras bolivarianas Pero ¿Qué sucede? Que detrás de nosotros Los revolucionarios También convergen unos grupos paramilitares Que vienen hacia Venezuela A extraer todo lo que consigue Venezuela Hay que reconocer también Que aquí hay muchos colombianos Igual bueno Uno tiene que aclarar lo que es Hay muchos colombianos Que han venido acá Bajo lineamiento militar colombiano Bajo lineamiento paramilitar Para nadie es un secreto Que hasta hace 3, 4 años atrás Las colas en Chacao Eran eminentes Con los cambios de gangulo Con las carpetas Con todos esos cambios Con todas esas Con intercambios Donde habían colombianos Que tenían hasta 300 carpetas O sea se llevaban los dólares del país Desangrando el país Y ahí se fue creando Lo que es la prostitución La trata de blanca Y con todos esos dólares Fortalecer la parte militar De los grupos de autodefensa En Cúcuta Cúcuta vive el contrabando Toda la vida Desde que yo me conozco Yo Jorge Galán Que cumplí ayer Por cierto 40 años Felicitaciones a Jorge Galán Gracias mi hermano Cumplió año ayer Y yo cumplí año Antier O sea somos Del mismo signo Para la gente Que le gusta el signo Y dice Virgo Tal cosa Tal cosa Bueno Y el monopolio Que se vive fuerte Y han venido Lo que es la trata de blanca La prostitución Las malas prácticas Por lo menos Aquí ellos han querido Incursionar aquí en Venezuela Con sus malas prácticas De sometimiento Para nadie es un secreto Que uno pasa Por una columna Y ve muchos colombianos Así Un hermano Un proletario Que viene de Palenque Da tristeza Porque fue primer 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 Pueblo libre En América Palenque Los palenqueros Compañeros palenqueros Y ve uno con tristeza Como critican El gobierno Las políticas Del gobierno De Nicolás Maduro Nosotros como colombianos Responsables Reivindicados en la historia No podemos permitir Que otra persona Llegue a este país A hacer lo que se le venga en gana Porque si nosotros Estamos aquí Es obviamente Porque nos han corrido De Colombia Entonces tenemos que armar Esta patria Y apoyarla Y nosotros como Tupamaro Por lo menos En mi condición De Tupamaro Apoyamos las políticas De Estado Tomadas por el presidente Obrero Nicolás Maduro Y seguiremos los lineamientos Del gigante del sur Que fue nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría Perfecto Aquí Jorge Galán Pues Compañero colombiano Hablando de la experiencia Esa experiencia vivida Porque no se la contaron Él la vivió Y esa experiencia Lo trajo pues Aquí A su familia A nuestro país Donde ha sido acogido Como un hermano más Porque Esos somos nosotros Hermanos Jorge Galán Que nos dice Maximiliano Guerra Yo quiero decir Maximiliano Guerra Que es un compañero Chileno Llegó De Chile De igual manera Que aquí En nuestro país Y ya Militante También del movimiento Revolucionario Tupamaro El 11 de septiembre Se cumple un año más De la gran barbarie En Chile La gran barbarie en Chile Que trajo como consecuencia Un gobierno nefacto Como Y además De nefacto Ilegal Como el de Augusto Pinochet Masacre Represión Muerte Eso nos dejó Un gobierno Militarista De derecha Que inclusive Supo Enamorar El presidente Allende Con una Supuesta Lealtad Que nunca La hubo Lo que hubo Fue traición Por eso Este Esa traición Trajo Como consecuencia Como consecuencia Un cruento Golpe De estado Que nos Dirá El compañero Maximiliano No lo vivió Pero Tiene su historia Y él nos la va A contar Maximiliano Buenos días Buenos días Un saludo a toda la gente Que nos ve A través del canal 15 Muchas gracias A la producción Y a Tu pomaro sin careta Por invitarnos Y claro Por mi corta edad No viví El golpe militar Como tal Pero si he vivido Los rastros De las políticas públicas De mi país A raíz Del golpe militar Es decir La incapacidad Que tiene nuestro pueblo De poder estudiar Debido a la materialización De la constitución De Pinochet Que aún está vigente En el tema De la educación Por ejemplo Están Cada uno De los puntos Y comas Que dejó el tirano Y Es lo que produce Que hoy día Muchos chilenos Tengamos que Irnos fuera De nuestro país Para poder estudiar Y para Poder letrarnos Para poder ilustrarnos Y ese es el motivo Por el cual Yo llegué a Venezuela Hace ya 6, 7 meses Y Es el motivo También Por el cual Me vinculo Al movimiento Revolucionario Tupamaro Que hay que decirlo Que no es un movimiento No es un partido Que solo está en Venezuela Sino es un partido Con una matriz Latinoamericana Revolucionaria Que reconoce El internacionalismo Y que convive Con las distintas experiencias De los distintos camaradas Que habitan Y hacen vida en él Si bien es verdad Que yo no vivía El golpe militar Es imposible No saltarse Esa etapa De la historia Más aún Cuando uno está En Venezuela Debido a que Justamente Las amenazas Las agresiones En contra de nuestro pueblo Son calcadas A las agresiones Que ocurrieron En Chile La escasez Producida Por los grupos Económicos Los grupos de poder La oligarquía El bachaiqueo Que es una Autorrepresión Del pueblo Subsidiada Y promovida Por los sectores Burgueses Es increíble Como La historia Se repite Y volvemos A vivir Ese intento De la burguesía Del poder Por quedarse Por apropiarse De los medios De producción Eso nosotros Lo vivimos En Chile Y lo vivimos Acá en Venezuela El 11 de abril Del 2002 Pero El pueblo Supo salir adelante Y todo 11 Tiene su 13 Para nosotros No hubo Hubo 11 de septiembre Y desgraciadamente Todavía El pueblo No encuentra Su 13 Pero esperemos Que la unidad Del cono sur Se reintegre Y podamos Darle salida A esta constitución Y a este Gen pinochetista Que todavía vive En nuestro pueblo Te pregunto algo Este Tú tienes cuentos De Me supongo Que tu familia Tus amigos Etcétera Pudieron contarte Lo que fue Esa Salvaje Represión Vivida Por los chilenos Pues con Con el golpe De estado Del señor Pinochet Este Que no pagó Sus crímenes Se murió Sin pagar Los crímenes Cometidos O salvajes crímenes Este ¿Cómo fue Esa represión? Bueno Increíblemente El que yo esté Hoy día sentado acá Responde A pinochet Mi familia Era del sur De Chile Y mi abuelo Era constructor Civil Obrero Muy apegado Al partido comunista De Chile Muy seguidor De Allende Y en el 11 de septiembre De 1973 Empieza una cacería En contra de los camaradas Que eran partícipes De la unidad popular Mi abuelo Un mes después Es detenido Incomunicado Sin saber su paradero Un año Hasta que Se reconoce Y entra a un plan Y es exiliado Y el país que lo acoge Es Venezuela Así como muchos chilenos Fueron Fueron parte De este plan de exilio Más o menos 300.000 chilenos Fueron exiliados Con pinochet Mi abuelo Fue uno de ellos Bueno La barbarie De la dictadura Increíble O sea Todavía encontramos Torturadores Estoy hablando De torturadores Que participaron Directamente De tortura Aplicando corriente En diversos medios Hoy día son partícipes De ministerios De ministerios de interior De ministerios de cultura Increíblemente Gozan de una garantía Que es la impunidad Más o menos Uno se considera Con el auspicio Con la presidenta Bachelet Y la presidenta Bachelet Fue una perseguida Fue una perseguida Política Y su padre Fue un asesinado De la dictadura Bueno y de día ¿Cómo conviven? Eso es raro Bueno es rarísimo Pero Bueno Se cayó el muro Pero en el fondo ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que La represión fue tan fuerte Que hay 3.000 desaparecidos Solo en un mes Hubieron 119 camaradas Del movimiento de izquierda Revolucionaria Mir Asesinados Hay muchas personas Que han sido torturadas Alrededor de 30.000 personas Pasaron por procesos de tortura De los cuales Muy pocos Han sido detenidos El mes pasado A propósito Del tema De la dictadura Se murió Uno de los personajes Más nefastos De la historia de Chile Que fue Manuel Contreras Jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia Culpable de muchos Asesinatos De muchas torturas Y murió en una cárcel De lujo Que contaba con T, piscina Con cancha de tenis Prácticamente murió En la impunidad Entonces Eso nos demuestra De que en nuestro país De que en mi país Chile Desgraciadamente No hay una memoria histórica No hay una reconciliación Y eso se materializa En las acciones De los jóvenes Todos los años Cada 29 de marzo Que es el 29 de marzo El día del joven combatiente Día en el cual Asesinan a Jorge Perdón A Eduardo Y a Rafael Vergara En Villa Francia Una población de Santiago Jóvenes de 16 Y 18 años Asesinados Cobardemente Por las fuerzas policiales La otra materialización Son las políticas públicas En Chile Contamos con un sistema AFP Que nos obliga A darle nuestros Dineros Nuestras prestaciones De servicios A empresas Que la utilizan Para invertir No tenemos Un sistema De salud Gratuito Todo es pago No tenemos Una educación Gratuita Toda educación Es costosa De hecho Las universidades privadas Muchas veces Son más baratas Que las universidades públicas Una contradicción Pero es así Las viviendas sociales Son viviendas provisorias Porque no hay viviendas sociales Como tal Entonces Esto es el logro De la revolución Estas materializaciones Estas prácticas Esta constitución Es lo que a la oligarquía Le molesta Y es por el cual Aplica toda su fuerza En contra del pueblo Porque le molesta Que haya un presidente Obrero Cierto Le molesta que haya un presidente Que haya sido Un presidente de sindicato Que haya sido Un autobusero Que haya empezado A trabajar a los 14 años Que eso es Una piedra en el zapato Para la oligarquía Y ellos utilizan Todos los medios Que tienen Para Para desmembranar A nuestro pueblo Entonces En ese contexto Nosotros Nosotros Con el camarada Jorge Galán Y muchos camaradas Latinoamericanos Hemos apoyado El proceso Le hemos dado Un apoyo crítico Un apoyo consciente En las calles Estuvimos en Katia Con los jóvenes Haciendo un mural Y el mural decía Contra la guerra económica Producción popular Como una onada Y lo más importante Que otro mundo Es posible Porque los Tupamaros Somos fervientes Militantes De la paz Y creemos Que podemos encontrar Una unidad social Y podemos darle vuelta A este sistema Ciertamente Tenemos unos invitados De lujo Nuestros invitados Jorge Galán Y Maximiliano Guerra Los camaradas Que hoy están Dentro del movimiento Revolucionario Tupamaro Ejerciendo No solamente Su acción militante Sino su formación militante Y ustedes Lo están escuchando Ustedes lo están viendo Esa es la calidad De revolucionario Que tenemos Dentro del movimiento Revolucionario Tupamaro Transmisión en vivo Por SwinTV Canal 15 Vamos a un corte Y ya regresamos Tupamaro Sin careta SwinTV Canal 15 El canal De Vargas Tupamaro La esperanza